de la ciudad de Veracruz. Me encuentro con Raúl Real, que es el criador de caballos y el día de hoy nos presenta a Portentoso con 8 añitos de edad. Raúl, ¿cómo estás? Y platícanos todo acerca de este caballo, que aparte muestra destreza para el baile. Platícanos de él, por favor. Buenas tardes. Hola, pues nosotros somos criadores de caballos pura raza española y caballos iberoamericanos. Estamos ubicados en el sur de Veracruz, en el sur del estado, en el municipio de Jesús Carranza, en la colonia de Nuevo Morelos. Este caballo, Portentoso, es un caballo importado de España, tiene 8 años de edad y es un caballo que está en proceso de baile. Aún no es un potro terminado, está en proceso de baile. Es un caballo con muchas habilidades. Nosotros, para, bueno, de que ellos lo traen en la sangre, en la raza, en la raza de ser caballos bailadores, como otras razas, como lo es el iberoamericano, que es un caballo con más temperamento. Entonces, nosotros lo seleccionamos en base a actitud. Primero vemos la actitud del caballo durante el proceso de rienda y el proceso de amansarlo. Entonces, en base a la actitud, si el caballo es corajudo y si se le gana el coraje, pues puede salir muy bueno. Pero si el caballo es muy noble, igual puede salir muy bueno. Y si el caballo es bravo, cosas como por el estilo, puede que sea un caballo no apto para el baile. ¿Por qué? Porque, pues son actitudes que traen ellos de sangre, de nacimiento, por la raza que son. Así es. Muy bien. ¿Y cómo es un día de trabajo para ustedes, por ejemplo, con este tipo de caballos? Bien, pues inicialmente, pues inicia el día, hay que revisarlos, que hayan amanecido bien, checar la alimentación de ellos, posteriormente ir a revisar los vientres, que son las yeguas, potros, los destetes, todo, potrancas, checar todo, que estén en orden, que estén sanos y que estén caminando las cosas. Y por ejemplo, aportentoso, ¿cuánto tiempo, es decir, meses, semanas, le faltan para ya estar totalmente adiestrado para el baile? Podríamos decir que alrededor de unos cuatro o cinco meses, más o menos. ¿Los entrenan qué cantidad de horas al día? Por lo regular, sobre una hora o dos horas al día, por máximo. ¿Por máximo también para no cansarlos? Así es, porque lleva un proceso de entrenamientos. Inician, pues primeramente en amanzarlos, después en dar rienda, después colocan freno, y así posteriormente hasta que le van pidiendo baile. Entonces, para un proceso terminado del caballo bailador, se lleva alrededor de año y medio o hasta dos años se puede llevar en el proceso de rienda y baile. Así es. Muy bien, ¿y cuál es la edad recomendable, por ejemplo, para comenzar ya a lo que es entrenarlos para el baile? Bueno, la edad recomendada para amanzar un caballo, nosotros amanzamos a dos años o dos años y medio. Así es, por lo regular, dos años y medio. Entonces, después de ahí, pues ahí viene el proceso de amanzar, después de dar rienda, y después de dar rienda, ya con su freno puesto, todo, ya ahora sí, ya iniciamos con el proceso de baile. Muy bien, Raúl, tú nos comentabas hace un momento de amanzarlos. En esto, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál es la mejor manera de amanzarlos? Y también siempre procurando el bienestar animal. Sí, bueno, pues nosotros, nosotros desde el destete iniciamos con el proceso de amanzamiento. Iniciamos a que el caballo cabreste, que sepa cabrecer bien, que te haga caso, que se deje cepillar, se le quitan las cosquillas, para que el día que se llegue a amanzar él, ya el caballo ya no repare. Entonces, es un proceso que va desde pequeños hasta grandes, para que, para así no lastimarlos, ni, 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 y procurar el bienestar de ellos, ¿no? Que, que, como nosotros decimos, si un caballo lo maltrata, es el caballo y se vuelve mañoso, la gran mayoría de las veces. Entonces, la idea también siempre, pues, es darles el cariño, la atención y la paciencia que requieren. Bien, pues, muchas gracias, Raúl. ¿Algo que tú deseas agregar? No, estamos a la orden cuando se les ofrezca. Llegó a Santa María, los espera con los brazos abiertos. Estamos en el sur de Veracruz, en el municipio de Suscarranza. Ahí estamos a la orden. Pues, muchas gracias y disfrutando de esta chulada de animal, de verdad, que es portentoso de ocho años. Muchas gracias también, Raúl, por tu mensaje. ¡Suscríbete al canal!